En principio es cierto, siempre se trabaja con datos, uno nunca dijo a ver, no le voy a dar importancia a los datos, no le voy a dar importancia a lo que me pasó el año pasado para poder ver mi stock de este año, siempre de alguna manera se tuvo en cuenta el tema es, como decís vos, tal cual, es la abundancia de los datos, la diversidad de los datos que hace mucho más rica esa decisión que uno puede tomar y las computadoras que son más rápidas para poder procesarlos etcétera, una serie de cuestiones que hacen que hoy sea mucho más accesible a cualquiera poder hacer un análisis de esa información Si uno ve lo que sería Big Data, está formada por lo que se conoce por las 4B que es volumen principalmente, pero también es velocidad de los datos o sea, cuando uno entra en redes sociales hay un montón de información que está llegando en forma que posiblemente no se pueda analizar toda junta sino uno tiene que ir analizando a medida que va llegando hay algoritmos específicos para ese tratamiento de información que va llegando que sería más online y en batch hay variedad, o sea, tengo texto que se está dando mucha importancia a lo que es texto y tratamiento del lenguaje hay videos, hay audios hay internet de las cosas, hay señales que provienen de distintos dispositivos en agro, que hay dispositivos colocados en... que envían información constante de humedad, terreno, temperatura drones, o sea, satélites Y como decíamos recién, la ciencia de datos es totalmente transversal a todas las aplicaciones que se pueden llegar a obtener hoy en día desde la jurisprudencia, desde las ciencias sociales hasta la tecnología En verdad, si uno empieza a ver qué aplicaciones uno encuentra aplicaciones de cualquier tipo, en cualquier área casi o sea, desde educación, cómo tomar las mejores decisiones justicia porque la máquina puede comparar o bucear en un montón de expedientes que para una persona le llevaría mucho tiempo en medicina, donde también puede ver, puede analizar un montón de información más allá de lo que un médico yo lo compararía con, hoy en día, como con un... los software, como un auxiliar ah, no, no es que van a reemplazar a la justicia, van a reemplazar al médico sino, pero que es como un auxiliar como en su dato, como en su momento fueron las bases de datos que uno puede buscar en las bases de datos bueno, hoy en día, el auxiliar son estos sistemas que ayudan a las personas a tomar mejores decisiones y el sistema financiero obviamente está impactando mucho el tema de la Fintech está hoy haciendo que los bancos tradicionales vayan a una transformación digital donde tengan que darle una experiencia de usuario principalmente una experiencia de usuario mucho mejor más rápida, online tratando de imitar muchas de las cosas que hacen estas empresas digitales hay toda una movida en todos los bancos hay sectores que se ocupan de esta parte de transformación digital y se focalizan en eso principalmente la transformación digital es el núcleo y el punto de estas de este grupo de personas que está trabajando en estos temas yo lo veo esta transformación como que si bien siempre el usuario tuvo el poder como que ahora es más es que el usuario es el que nos va a decir qué comprar y no nosotros decirle qué tiene que comprar entonces en ese sentido yo digo experiencia de usuario el usuario puede entrar sacar su tarjeta online como que tiene siente ese poder de poder hacer ese tipo de cosas y y si, hay productos nuevos que pueden salir a partir de esta de esta interacción nueva entre usuario, tecnología y banca y el sector financiero es uno de los sectores que más ha estado aplicando este tipo de tecnologías y si se suman los datos a la inteligencia artificial es de la manera que se está generando hoy el conocimiento la inteligencia artificial sin datos no es nada o sea la inteligencia artificial hoy en día como está planteada aprende o la mayoría la mayor parte de la inteligencia artificial aprende en función de la gran variedad de datos y de gran volumen de datos cuanto más datos la mayoría de los acorismos cuanto más datos tiene mejor performance adquieren no todos hay algunos que son más sofisticados y necesitan más o menos datos pero en principio es así el gran impulso de la inteligencia artificial parte también por el gran volumen de datos y variedad de datos que tengo disponibles y hoy estos datos son los que damos habitualmente diariamente cada uno de nosotros si es cierto es cierto uno va a las redes sociales y directa o indirectamente pero ve a si uno entra a facebook va dejando likes va dejando post y toda esa información habla de nosotros eso directamente indirectamente por cómo uno navega en la red o sea inconscientemente uno al navegar por la red se puede aprender de nuestros patrones de conducta o sea hay como dos formas aprender de nuestro comportamiento tanto de directo lo que nosotros dejamos gratuitamente por decirlo e indirecto a través de de distintas actividades que hacemos tanto de navegación por la red como el uso del celular cuando uno dice bueno activo la opción de de google que me diga que recorridos hago entonces saben todos nuestros recorridos nuestros movimientos hay un montón de información gigantesca que dejamos inconscientemente y hoy la gran pregunta es si tenemos idea cada uno de nosotros en nuestras actividades de qué manera nosotros podemos empezar a utilizar mejor los datos de qué manera podemos empezar a utilizar hoy mejor la inteligencia artificial de qué manera podemos sacar provecho de esta extraordinaria herramienta que está creciendo como que tienen la la intuición de que hay un mundo de posibilidades que es muy amplio y donde pueden ganar mucho no sé si todo el mundo está consciente exactamente hacia dónde ir de cómo conseguirlo ese es como que es el desafío pero sí saben hace un por ahí hace unos años era como que parecía que si uno hablaba era como que mito bueno vamos a ver pero hoy en día sí conocen que el potencial pero pero muchos no saben por dónde ir ¿y cómo aprendemos por dónde ir? ¿qué faltan profesionales formados en la materia? sí profesionales formados faltan bastantes yo creo que tenemos que hacer foco principalmente en lo metodológico porque hoy en día de hecho a veces salen muchas notas de experimentos que se hacen sobre datos de Big Data y sacan conclusiones que no tienen una validez porque no hay un procedimiento no hay Big Data no tiene no es un experimento no tiene el experimento tradicional de que yo dejo un grupo de control de que yo controlo mis variables entonces hay que buscar toda una metodología nueva para poder entender si los resultados que yo estoy sacando son válidos o no yo creo que hay que ir por ahí eso es falta eso no no hay mucha gente que está investigando eso cómo es lo metodológico y qué y si es válido son válidos los resultados que yo estoy sacando entonces sacan los resultados y a veces no no tienen mucho mucha validez la conjunción inteligencia artificial más Big Data datos o si está ubicua digamos en nuestra sociedad y va a impactar realmente en todo se habla de de que es una una ciencia le llaman la ciencia sexy hoy en día como que atrae que atrapa a mí a mí a todos los que hacemos esto nos fascina la verdad que es muy interesante todos los alcances y que puede llegar a tener por más ahora es revista y ya están los kioscos de toda la provincia y ya no 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 no